Hola, perdona, ¿de qué vas? De Echo, de LOL, de un personaje de League of Legends Y ya va de Akali, pero claro, me falta la peluca Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde Valladolid, en la decimocuarta edición del Comi en Manga Aquí en Castilla y León Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Eres ilustradora! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡En mi altura tus ilustraciones! ¡Haz comido! ¡Haz comido! ¡Dios originales! ¡Muchas gracias y mucho éxito! ¡Gracias! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto, amigos!